...con Manuela Velasco. Manuela, qué bien que hayas venido. Que vienes para aquí, ya, diría. Hombre, no, no. Después del éxito internacional, porque hay que decirlo así, después del éxito internacional de Rec, el próximo día 2 de octubre se estrena Rec 2, más aterradora que la primera. Eso es lo que dice la publicidad. Más aterradora que la primera Rec 2. O sea, como no se líen a hostias los acomodadores, es que, ¿sabes qué pasa? Cuando íbamos por los festivales de cine de terror, la gente, en lugar de asustarse y hacer así, cuando matábamos a alguien o había sangre, se ponían de pie, aplaudían, pedían más, más, más. Y esto es lo que hemos dado, muchísimo más. O sea, esto es como una orgía de sangre. Una orgía de sangre. Sí, porque dice, ¿no? Es verdad que dice la directora de arte que nunca en su vida había puesto tanta sangre en una película. En toda su vida. Pero sí, yo te tengo que decir que el primer día que volví a rodar, yo subía y bajaba mucho las escaleras y gritaba mucho y tal, y fui a subir las escaleras y me dijeron, ¡quieta! ¡Quieta! Tenemos que ponerte antideslizante de lo que se pone en el suelo cuando hay hielo. Porque, o sea, que yo eran cascadas de sangre y entonces más de uno se había caído, se había hecho un esguince y tal, y entonces nos iban poniendo a todos para no caernos. Perdona que te lo diga, Manuela, y no tienes pesadillas. O sea, tú haces... Estás todo el día, porque claro, sé que lo que voy a poner es un ejemplo muy rural, ¿vale? Pero cuando vas a vendimiar, como estás todo el día cortando uva, luego por la noche sueñas que vendimias. Y es horroroso porque te despiertas y dices, ¿a vendimiar otra vez? Y vuelves otra vez a vendimiar y entras en un círculo vicioso cinco. O sea, si estás todo el día haciendo una película de terror, por la noche no tienes pesadillas. Yo, pero las peores. Cuenta, cuenta. Y cuento. Siempre son con zombies, porque a mí me aterrorizan los zombies. Desde que vi la peli de Romero, la de la noche de los muertos vivientes, ña, Jaume y Paco, tenía que hacerlo. Sí. Dilo tú una vez, porque... ña. ña. Es que es un método... Los directores... Nos fue bien con la primera, ¿y para qué cambiar? Ajá. Bueno, entonces no podía ni ver zombies, no podía volver a ver la película. Y tenía pesadillas, pero los directores me dijeron, léete este libro, ve esta película, y así aprendí qué hay que hacer para sobrevivir cuando te atacan los zombies. Aparte hay un manual de supervivencia zombie. Entonces yo lo leí... Te encuentras bien. Te encuentro muy bien. Pero es que ahora... Te lo prometo, los sueños ya no son pesadillas, son como sueños aventura, porque sé lo que tengo que hacer para acabar con ellos. Por ejemplo, importantísimo, un traje de neopreno. Muy importante. Porque los zombies... No, de neopreno. De neopreno, de neopreno. Porque te muerden, y así es como te contagian esto de la muerte. Sí, sí, sí. Entonces con el traje de neopreno no llegan a la piel, con lo cual, bien. Y para matarlos, un arpón y directo aquí. Por ejemplo. Bien, no diréis que en este programa no aprendéis cosas, ¿eh? Si veis un zombie... Si veis un zombie, nuestro primer consejo como profesionales es que os cambiéis de acera. Pero... 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 Si el zombie ya... ¿Sabes? Un arpón aquí. Y muy importante, no salgáis nunca de casa sin vuestro traje de bucear. Esto es sensacional. Me encanta... Sí. Ah, no. Perdón. No, que me dicen... No lo entiendo. Que tengo que... Perdón. Que me están pidiendo paso los compañeros de informativo. Sí, parece que ha ocurrido algo. Adelante, compañeros. Silvia, buenas noches. Disculpa, Pablo. Tenemos que interrumpir un momentito la programación porque se están produciendo unos hechos sin precedentes. Madrid está sufriendo un ataque de zombies. Se habla de un posible virus que se contagia por la saliva y que convierte a los ciudadanos en comedores de cerebros. Tenemos las primeras y terribles imágenes. Dios. ¡Dios! 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 Las autoridades están recomendando que nos encerremos en casa, que atranquemos puertas, ventanas. Pablo, en cuanto tengamos desde luego más datos, vamos a volver a conectar con vosotros. Muchas gracias, Silvia. Acabamos de saber hace un momento que es muy importante también los sarpones y los trajes de bucear. ¿Qué te he dicho? ¿Era útil o no? O sea... No, no, pero nunca pensé que pasaría esto. Que mal rollo, ¿no? No sé cómo seguir la entrevista ahora, con este mal rollo de los... Ah, ya sé cómo, ya sé cómo seguir esta entrevista en este momento. Manuela, ¿eres buena cocinera por un pompón, Manuela? Manuela, pasarte una tortilla. ¿Te lo hacen mucho ese a ti? No, lo hago yo. Ah, lo haces tú. Lo hago yo y nadie recuerda esta canción de los payasos. Yo tengo mucho cariño porque los payasos tenían una cosa, que es que si tú cantas las canciones de los payasos, siempre las cantas mejor que ellos. Dime, ¿que eres buena cocinera? Bueno, perdón, volvamos a la película. Soy buena cocinera, aparte. ¿Eres buena cocinera? Soy buena cocinera. Bueno, oye, cuéntame, porque Jaume Balagueró, por ejemplo, dice que quiere que paséis miedo de verdad en la película. De modo que él, a los zombies de Rec, les dice que os peguen de verdad, que os arañen de verdad. ¿Esto es cierto o es un mito? No, 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 es cierto. O sea, no es de promoción ni nada. Él, o sea, primero, además, Jaume y Paco no nos dicen lo que va a pasar. Nos dicen lo contrario de lo que va a pasar. Entonces, además, la peli se rueda sin cortar. Pase lo que pase, no se corta. Entonces, ellos te dicen, tú entras por esta puerta, haces este recorrido, abres esta puerta, aquí se caerá algo, continúas, vas por aquí, aquí aparecerá no sé quién, y tú sobrevives. Tampoco sabes mucho lo que... Claro, entonces tú empiezas. Voy, acción. Llegas a la puerta donde se supone que iba a pasar algo y no pasa nada. Y tú, hostia, ¿qué hago ahora? Bueno, vale, vale, continúo, continúo, continúo. Ha fallado el truco, lo que sea, continúo, no se puede cortar. Y entonces, cuando ya estás con la guardia bajada, ¡plas! Te manda al zombi. O sea, cuando además te he dicho, vas a sobrevivir, vas a salir por ahí, te manda la señora izquierda, la del segundo izquierda, totalmente, pues eso, embrutecida, y te mata, sin que tú lo sepas. O sea, a mí en rec... ¿Qué dices? ...me mataron sin que yo lo supiera. Luego no fue el final que montaron, pero así son, así son. Están un poco enfermos. Están un poco enfermos. Bueno, pues, bueno, vamos a ver el tráiler. Estoy dando patadas. Muy bonito, muy bonito, muy impactante. ¡Qué grande! Muy impactante. No, no, me encanta el tráiler. Nos va a ir a ver mogollón de gente. Sí, sí, sí. Es solo para ver la cara que ponéis. No, vamos a ver el tráiler, de verdad. Pero ya sabéis, rápido y fácil. Esto está demasiado tranquilo. ¡Aparta, parto, ya vamos! ¡Aparto! ¡¿Qué es esto?! ¡Hala! Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que ahora cuando vaya a ver la peli, me va a dar más miedo saber que no sabéis si os van a asustar o no os van a asustar, o si os van a coger los zombies o no. La niña es malrollera total, ¿eh? Hombre, y tanto, y tanto. Es tremenda. Pues es peor, yo creo, en persona. Sin maquillaje. En serio, con todo el cariño lo digo. Claro que sí, con todo el cariño, es mucho peor en persona. Pero es que es tan buena actriz, y es de estas niñas que no te regala una sonrisita, porque sí, te la tienes que ganar, y si no, o sea, su mirada de... ¿Tú eres imbécil? Esa sí que es escalofriante. La mirada de gato, llamo yo eso. De los niños. Los gatos, si te fijas, siempre te están mirando con esa mirada de eres imbécil, siempre. Ya sé que a las mujeres les encantan los gatos, pero tú a un gato le haces un regalo, a un perro le haces un regalo y con el papel se lo pasa bien. Sí, sí, sí. A un gato le haces un regalo y le haces. Sí. ¿Y qué hacemos esto de...? Sí. Perdón. Me comunican que tenemos más información sobre el ataque de los zombies. Sí, Silvia, ¿qué está pasando? Adelante. Pablo, tenemos nuevos datos sobre lo que ya se está conociendo como el Martes Negro. Los zombies se están propagando muy rápidamente, y además ya se ha visto alguno en Móstoles. Vamos a conectar inmediatamente con nuestro reportero. Móstoles, Móstoles. Efectivamente, Silvia, esto es un auténtico baño de sangre. Hemos llegado hasta Alcalá, pero Madrid está inundada de zombies, absolutamente. Han tomado incluso el ayuntamiento y la comunidad de Madrid. ¡Corre! ¡Por que le avisa a cámara! Enciérrense en sus casas, enciérrense por favor con una sierra, con un bate de béisbol, porque la única forma de acabar con los zombies es desde luego aplastándoles la cabeza, aplastándoles la cabeza y destruyendo su cerebro. Les vamos a intentar mantener informados en todo momento, pero eso será si todavía estamos vivos. Gracias, Silvia. No, hay que mantener a toda la gente de aquí, no os preocupéis, aquí hay seguridad, está el edificio completamente protegido, no pasa nada. Lo de Móstoles es lo peor. No, sí, últimamente por aquí, por los alrededores, Coslada, Móstoles... Han llegado a Móstoles. Todo, 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 bueno, te voy a presentar dos amigas, vamos a tranquilizarnos un poco.